¿Qué onda el muchachano? Miren pues de que yo venía ahorita a hacer mis compras Estaba parqueando el carro No lo sé Rick, parece falso Y como acá donde yo vivo hay como tres árboles Uno de mango Uno de mango y... La cuestión es de que hay tres palos Y me acerqué para la pila A lavarme las manos Antes de entrar a la casa Cuando voy viendo que en la orilla de la pila Estaba esta hermosura Ahí estaba con miedo Temblando Y me dio tanta nostalgia verlo Obviamente Al nomás verlo me di cuenta que él se cayó del árbol Ahorita pues estoy arriba de la terraza Me tocó subirme a la terraza Porque Obviamente él se cayó del palo No puede volar Y pues dije lo voy a subir No sé Ni siquiera encuentro el nido No sé dónde está el nido Y... Y no se encuentra O sea por más que lo he buscado No sé dónde está Pero sí Este pajarito estaba acá Creo que Cabal estaba abajo De... Y... Y saben cómo es el amor de madre Ahí sí que El amor de madre Hasta en los animales Se reconoce Las llevaré a casa con mamá Y como el pajarito Ni siquiera sabe Chillar Ni cantar Ni nada todavía Entonces ya como que lo anda Busca y busca y busca Y pues entonces yo dije Le voy a echar la manita Porque... Qué feo Qué feo De que algo que busque Es un familiar O sea máximo un hijo Se te pierde El andrés va a buscar Yo creo que el papá Ser el que anda allá también Es un padre Responsable No es uno de esos borrachos Vamos ya Como la mayoría Irresponsables No Él sí Se ve que ama a su hijo Porque qué ratos anda con la nana La mamá no es una mamá luchona tampoco Anda buscando a su hijo No anda buscando borros Como la mayoría No Ni merda Ya va Entonces yo dije Les voy a ayudar Va cosita hermosa Y créanme Lo que a mí me da nervios Yo soy una persona Muy nerviosa Yo no puedo tener cositas así En mis manos Porque se me alteran los nervios En dos cuentazos Pero lo voy a hacer Por una buena causa De que ahorita estoy temblando Como no se imaginan Y es que qué hermosura Mucha Cuando Miren ahí anda la mamá Va a dar vueltas y vueltas Ojalá Ojalá y lo encuentre Yo lo voy a dejar acá en el árbol Abajo del árbol Donde no le pegue el sol Porque se puede No sé Se puede ahogar por el sol O no sé qué pedos va La cuestión es que lo voy a dejar acá Abajo del árbol Al menos ahí hay mangos Para que él se los pueda comer O no sé cómo comen ellos Y ojalá la mamita lo logre encontrar Porque anda de terraza en terraza Buscando a su hijo Hija No sé qué sea ¿Vos qué sos? La cosa es que no puede volar Va entonces Y no lo dejé ahí abajo Porque la mamá Como ve que ahí abajo Hay casa Y hay gente Pues no se anima Ella lo andaba a buscar Entre los cables Subiéndose a las terrazas Y todo Estaba Llora y llora y llora Y me di cuenta De que Ella quería a su hijo Porque estaba cabal en el cable Enfrente de mi casa Y se quedaba viendo Para cuando nosotros Agarramos el pajarito Chie, 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 chie Lo dejamos un rato Y para ver si lo rescataba Nos metimos Nos escondimos todo Y nada Como que le daba miedo bajar Entonces mejor dije Lo voy a subir a la terraza De donde el pajarito se cayó Me imagino que de este palo es Es más que obvio Había otro pajarito Pero chiquitito No sé si sea de la misma madre O sea de otra Uno chiquitito así Pero ya estaba muerto Y dije entonces No voy a dejar Que le pase lo mismo a esto Entonces voy a Voy a hacer lo posible Para ayudar Cosita hermosa Ojalá y su mamá lo encuentre Voy a ver si me subo más tarde Yo creo que acá es donde vivís Yo te voy a dejar acá ¿Oíste? Saluda a la cámara Órale muchachas Deciles Ahí se le van a chiquito No, ahí cuidan al chiquito Si no les va a pasar lo mismo Que me pasó a mi pisado Se va a perder su chiquito No, el otro chiquito El otro chiquito lo regalamos Vamos a dejarlo acá Ojalá y la nana lo encuentre Me imagino que esta La mejor área Donde yo lo pueda dejar Porque si lo dejo de acá Se va a girar ¿Dónde lo dejo muchachas? Es que si lo dejo acá Está la terraza Y aquí se va a caer Va a caminar por allá Y otra vez abajo Va a estar No, aquí lo voy a dejar De que lo encuentre a la nana Lo encuentre Ay, ojalá no Este brutote no se va a tirar Ve Ve Ahí andan Unos momentos después Muchachas A mi que se me hace Que fueron a poner la alerta Alba Kenneth Es que no Sinceramente Ya se vinieron más pajaritos Y yo creo que Esos son los chontes Ayudando a buscar Al pajarito perdido Pero Ana A mi que se me hace Que ese pajarito Es una Kimberly Fíjense Muchachas Está buscando marido Anda Ay, como lo supo O tal vez Era un Brian Que ya se desesperó Por la cuarentena Y anda buscando Que se encuentre No le creas Compadre Así le dijeron A mi hermana Y ahora estoy Lleno de sobrinos Pero espérense Cuando llegue su nana A su buena taleguía Le va a dar Ya wey Miren O sea Con que necesidad Hombre Pobrecito Cosita También Ve Y el otro Bien gracias Ahí pelándose Miren Él o sea Como que Ay me pela ¿Me quieres ver La cara de estúpida? No yo creo Que los chuntos Lo andan buscando Para meterlo Fíjense El toque De queda Para ellos Ya comenzó Tal vez Pobrecitos De que rato Lo andan buscando No yo creo No yo creo No yo creo